El M60-120S combina la torreta de un M1A1 con el casco de un M60-1. Cuenta con un cañón de 120mm, telemetro láser y mira térmica. A pesar de sus 56 toneladas, mantiene la velocidad máxima de 48 km por hora y está diseñado para países buscando una opción de un tanque principal más económico y actualizable. Su blindaje es una combinación de la torreta del Abrams con el casco del M60 que ya todos conocemos y esperamos que haya sido una edición bastante entretenida para todos los juegos de la línea estadounidense porque así como lo viste, este vehículo no es premium ni de evento, es de la línea estadounidense.